Episodio 3 La dama y el pintor Y vuelve a empezar otra vez con el mismo sueño de siempre Siempre es un poquito distinto ¿Qué demonios? ¿Qué hace ahí? ¿Ahora es sonámbula a lo mejor? No, no puede ser 18 horas antes Así que quieres saber más sobre los eternos Ellos siempre están escuchando Acércate Estos símbolos de mi mano representan la eternidad Escucha Este símbolo viene de una secta ancestral secreta Pero mi reloj es nuevo ¿Cómo es posible que esté relacionado con eso? No lo sé Pero ni siquiera los demonios y espíritus están a salvo de ellos Ahora entenderás por qué no tengo ninguna prisa por involucrarme en esto Reloj, demonio y símbolo Hay un pintor Solía ser un artista importante Su casa es el único sitio donde he visto este símbolo recientemente Toma Esta es una foto reciente de su casa Pero debo advertirte Quizá presencias alguna cosa rara Bueno, más raro de lo que hemos visto ya Estos eternos tienen algo que ver con la desaparición de mi hermana Por ahora, ese artista era mi única pista Es la hora de hacerle una visita Foto de casa Todavía tenemos que hablar sobre tu relación con la secta No estoy seguro de querer hablar de eso Ni ahora ni nunca Nos vemos, Adam Quizás Bueno, tengo que hablar por teléfono Me llevo la llave de la moto Y... Y ya está Ahora tiene moto Antes tenía coche Siempre Ve a la casa de Ross Robertson Reconocido pintor Y pregunta sobre el extraño símbolo de alrededor de Adam Pues no había que llamar a nadie entonces Simplemente supongo que usar la moto Vale, quitarle la cadena primero Y ahora Abrir GPS Ah, claro, el coche se le rompió en el ataque Me acuerdo Por eso no tiene coche Su casa estaba en un vecindario tranquilo ¿Quién es ese? ¿Y por qué está haciendo fotos a la casa? Vale Primero debería Comparar la casa con la foto Que me dio Death Porque hay unas cuantas diferencias Death me dijo que esta es una foto reciente del sitio Me pregunto cómo se ha desgastado tanto en tan poco tiempo Vale Aquí La maceta está rota Y las flores están muertas ¿Qué más? Aparte del tío este Aquí hay una botella Eso no sirve Es la casa lo que tengo que comparar Que hay un desconchón Las grietas en las paredes me hacen pensar Que alguien las ha golpeado con un mazo Me sorprende lo alto que han llegado Aquí parece que también ¿Qué más? Hay una rama Que no aparece No, la rama no es nada La ventana está rota La ventana está rota y a mancha por todo el marco ¿Algo más? La veleta Falta la veleta Pero últimamente no ha habido ninguna tormenta Vale ¿Alguna diferencia más? No veo ninguna Esta rama Plantas mustias en verano Eso es raro Tampoco sé cuántas diferencias hay en total Lo mismo de antes Quizás Este esté tapando algo Vamos a hablar con él A ver si se quita Oye tú ¿Qué pasa con las fotos? ¿Y a ti qué más te da? Puedo sacar fotos de lo que quieras Me gustan los edificios antiguos Estamos en un país libre Ahora se quita A lo mejor está tapando algo Vamos a volver a comparar Ah no Ya estaba Mientras caminaba hacia la casa El aire se volvió helado Y eso nunca es una buena señal Casi me da Ahora quiero saber qué hay ahí ¿Qué es lo que era? ¿Un disco? ¿Era un vinilo lo que ha pasado rozando? Sí Era un vinilo ¿Qué rayos está ocurriendo aquí? El cuadro tenía el símbolo de mi reloj Como si los objetos volando No fueran suficientes Es hora de encontrar respuestas Bueno Supongo que tenemos que hablar con el pinto No sé quién es usted amigo Pero si ha venido a ver sufrir Un hombre destrozado Está en el lugar ironeo ¿Objetos que levitan? ¿Será telequinesia? ¿Manipulación mental? ¿O hay un espíritu inquieto en la casa? Inquieto Mi mujer falleció Lisa Mi amor Mi vida No sé por qué regresó Pero claramente se trata de ella Puedo ayudarte con eso señor Robertson Pero necesito que me lo cuente todo Sobre este símbolo que pintó Un momento Ya sé quién es usted Usted es ese detective Adam Wolf El investigador de casos sobrenaturales Trato hecho Solo dígame si mi mujer está apareciéndose aquí Y le contaré todo sobre ese condenado símbolo Eso ha sido una manifestación fantasmal típica El procedimiento requiere sacar unas cuantas fotos para análisis espectral Pues hay que usar No sé qué foto va a sacar Adel Debería sacar más fotos para asegurarme Solo una foto más Ahora veremos ¿Qué es esto en realidad? Vale Lo típico de este juego Hay que ir encontrando los símbolos ¿No? Este es uno Este Este Maltan símbolo ¿Por qué? Ah Porque hay más fotos Porque hay más fotos A ver Me quedan dos Este Este es uno Y me queda solo uno Tiene que estar aquí Y entonces Y ahora hay que montar el puzzle Eso Parecen trozos de la cara de una mujer Será mejor que consulte mi base de datos Espíritus Banshee Una criatura fantasmal que sufrió una muerte trágica Encuentran a los seres queridos enlazados directamente a su defunción Se manifiestan con luces y haciendo volar objetos Las plantas cercanas se marchitan y mueren ¿Puede ser? Podría ser Esto debe ser residuo espectral de Lisa Parece que ella regresó como una Banshee Debería consultar mi base de datos Otra vez Para condotar con una Banshee La persona más querida debe romper el objeto que más apreciaba Rompe el objeto más apreciado por la Banshee Seguro que Ross sabe que objeto se trata Pues preguntemos a Ross Tenía razón, señor Robertson Su mujer ha regresado Como una Banshee Un espíritu inquieto ¿Sabe cómo falleció? Fue una muerte violenta Ella fue asesinada, señor Wolf La policía dice que fue un suicidio Pero yo sé que Lisa no hizo eso Averiguaremos cómo murió realmente y por qué ha vuelto Pero necesito algo suyo Algo muy apreciado por ella para contactar con su espíritu Eso es fácil Fue el pincel que le di por nuestro aniversario Era su objeto más apreciado Así es como vi su espíritu la primera vez que regresó El pincel comenzó a volar por la habitación Y luego saltó por la ventana Probablemente siga ahí fuera No fui capaz de ir a buscarla Estaba acercándome El pincel iba a permitirme contactar con Lisa, la mujer de Ross Así que podía conseguir respuestas Otra vez este Mi cámara, ¿qué diablos haces, tío? Si no hubieras tenido la cabeza pegada a la puerta Nada de esto hubiera sucedido ¿Cómo va eso de escuchar a escondido? Oye, tío, estás muy equivocado Me tiro Vale, se va y deja la bolsa ahí Ese tipo es un poco extraño Pero no había tiempo para preocuparse por él Necesitaba encontrar esa brocha Primero voy a mirar Su bolsa Es la mochila de este turista Es obvio que estaba espiando ¿Por qué espiaba un viejo pintor? Buena pregunta Vamos a ver quién es A ver si hay alguna identificación Fotografía con flash Vuela tiempo envidioso Hasta agotar vuestra carrera Vuesa carrera Llama a las horas perezosas Baladí es nuestra pérdida Leve tu ganancia Y la palabra tiempo y ganancia Están Subrayadas Por alguna razón Tarjeta de la relojería Vale, vemos que Atravesó la ventana Está llena de algo púrpura Se ve que aquí también cayó Cayó aquí Y cayó aquí Va a estar aquí dentro La brocha Una ventana rota Con una gruesa capa de pintura El pincel debió caer desde aquí Vale, pues esto es pintura Aquí hay una gran mancha de pintura Este debe ser el segundo sitio Donde cayó el pincel Hay marcas de pintura En la boca de riego Este debe ser el tercer sitio Donde golpeó el pincel Y el rastro de pintura Está disminuyendo Parece que el pincel Se detuvo aquí Así que tenemos el orden Ahí está Ese es el orden El pincel salió volando Por la ventana Golpeó la estatua Y la boca de incendio Y se metió por la rejilla Así que Tenemos que abrir la rejilla De alguna manera La rejilla pesa demasiado No puedo levantarla con las manos Puedo atarla con la cadena Así Y atarla a la moto ¿O qué? No A ver Dijo que no podía levantarla con las manos Porque es demasiado pesada En teoría Aunque le pongas la cadena Sigue siendo demasiado pesada Lo lógico Hubiera sido A lo mejor Atarla a la moto Entonces sí El pincel Si Ross lo rompe Pues se libran Del espíritu Venga Vamos a ver Le doy el pincel Necesito darle el pincel A su mujer Es la única manera De comunicarme con ella Aquí está el pincel de Lisa Señor Robertson Esto podría resultar Difícil para usted Pero tendrá que romperlo ¿Romperlo? ¿Por qué debería hacer eso? Mi pobre Lisa Adoraba esa brocha Justamente por eso Tienes que romperla Para contactar con ella Es la única manera Romper el objeto Que ella más quería Por la persona Que ella amaba Traerá su espíritu A nuestra realidad Ross Entonces podrás Encontrar respuestas Bueno Supongo que usted Sabe más que yo Señor Wolf Haré lo que me pide Por Lisa Por Lisa Muy bien La Banshee Lisa Está intentando Comunicarse con nosotros A través de los cuadros El cuadro de Lisa Nunca lo acabó Exactamente Así es como intenta Comunicarse con nosotros Creo que está intentando Hacerlo a través De sus cuadros Entonces supongo Que lo mejor Será terminarlo Necesitamos las cosas Que estaba intentando pintar Esas perlas Las he visto En algún sitio De la casa Abajo Las encontraré Tú quédate al lado Del cuadro Y mantén la conexión Con Lisa Pues hace falta Encontrar las perlas Segura luego Habrá que encontrar Otro objeto Que parece No sé lo que es Algo redondo Y luego aquí detrás Es otra cosa Pero primero Las perlas Y esto es Contraseña Capilla de Lisa Una pieza Ha sido arrancada Falta otro trozo De De papel Esta debe ser La mujer fallecida Del artista Parece atractiva Pero es una imagen Antigua Los números marcados Querrán decir algo Pero solo tengo Un trozo de nota No tengo dos Falta otro Pinta adhesiva No tengo El kit de huellas Sabemos que la contraseña Acaba en 9-3 Pero claro Hay 100 combinaciones Si es de Es de 4 números Así que son muchas combinaciones Me hace falta Al menos Un número más Esto No Yo creo que Vamos a tener que ir A buscar el kit de huellas Pues no No porque no está El apartamento Pues vamos a tener Que inventarnos Algún kit de huellas De alguna manera Una tapa de alcantarilla Un trapo Ah Ahí está el otro trozo Pues no nos hace falta Un kit de huellas Tenemos la contraseña Completa 2-7-9-3 ¿Qué debería hacer? Pues poner A ver ¿Por qué esto no me...? Ah Hay que pegarla con celos Si no No quiere usarlo Mira tú Menuda tontería ¿Ahora? Vale Hay que encontrar Todos los objetos Y creo que lo que me voy a quedar Son pendientes Reloj colibrí París París Concierto Carta Búa de guitarra Lisa y rosa Taza Marca de pintalabios Anillos Pendientes Boda Y esfera de nieve Esfera de nieve Está aquí Boda No Parece que eso no es Vibri Marca de pintalabios Está aquí No sé si las cosas pequeñas Las cosas pequeñas van a ser complicadas Ah Púa Esto será la púa Sí Una carta Anillos Taza A ver Reloj París Concierto 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 Ahí está Que es raro que pueda abrir Y que no pase nada Y que no pase nada A ver Boda La boda tiene que estar aquí Ahí está París Concierto Reloj Reloj Carta Y pendiente Es lo que me queda Estos no son cartas ¿Verdad? No Esto se puede abrir ¿Qué debería hacer? Con la llave Esta llave Abre esto Sí Y tenemos los pendientes Reloj Y carta Carta Un reloj Me falta un reloj Y si no está aquí Podría estar entre Entre las fotos Y no lo he visto No Ah sí Aquí Ahí está el reloj Y me falta El collar Que es lo que Supongo que me tengo que llevar Este es un collar Y ahí está el collar Perlas de Lisa Tome Ya está Señor Wolf ¿Puedes sacar algo Desclaro del cuadro? ¿Trapo? No El cuadro está cambiando Veo algo Lo estoy viendo todo A través de los ojos de Lisa Estoy recibiendo A través del cuadro El mensaje Que envía su fantasma Revive los últimos Recuerdos de Lisa Quería hablar conmigo ¿Ya has tomado una decisión? Sí Quiero que le salves Eres el único que puede Debes estar segura Debes estar segura Lisa Si te unes a los eternos No hay vuelta atrás Vivirás según nuestras leyes A partir de ahora Acaba lo que tengas que hacer Yo te esperaré junto a la puerta Para comenzar tu viaje Hacia la eternidad Solo tengo que acabar De escribir una carta Para Ross Y estaré lista Carta de Ross He conseguido arreglar La cerradura del compartimento Del reloj Esta es la única llave Y otra moneda Hace muchos años Que ya no se usan monedas Como esta Debía de tener Un gran valor Sentimental Para Lisa Vale Necesito escribirle Una carta ¿Cómo? Hace falta escribirle Una carta Ah, el reloj Esta es la llave Y está vacío Y si pongo la moneda No Es para esconder algo La carta A lo mejor Una vez que esté escrita Ah, ahí hay un Es una pluma Sí, es una pluma Ah, mira el reloj El reloj que yo tengo Pero este Este no es igual Vale Escribimos la carta Mi amor Me está costando mucho Escribir esto Mientras estás en cama Muriendo Las lágrimas Brotan con facilidad Siempre he estado A tu lado Cielo Y continuaré así Y continuaré allí Incluso sabiendo Que pronto partirás Tengo que elegir Una de esas dos frases La primera Me está costando mucho Escribirte esto Dice Los médicos te han abandonado Incluso los que practican La medicina alternativa Los predicadores Todos han abandonado Pero yo no Y la segunda dice No quiero que me dejes sola Pensar que morirás No importa lo triste Que sean las noticias No lo aceptaré A lo mejor Si que se suicida Vamos a ver Como acaba esto Justo cuando pensaba Que no había nada que hacer Apareció Bates Vi con mis propios ojos Lo que son capaces de hacer Me uniré a ellos Sin importarme El precio a pagar Vale No se suicidó Y la segunda frase Ellos me dijeron Que sería mucho Pero me da igual Si esto es lo que hace falta Si unirme a ellos Es la única manera Que así sea Nada puede alejar Me puede alejar de ti Es que las dos son parecidas Voy a poner la segunda No estoy segura De que vayas a leer esto Cielo Pero si lo haces Que sepas que hice Todo lo que tenía que hacer No te enfades Ni te pongas triste Incluso Si solo disponemos De uno o dos años más Habrá valido la pena Y la segunda frase Dice Bates Dice Que te pondrás bien Inmediatamente Él revertirá esa enfermedad Eso significa Que todavía tenemos tiempo Mi amor Perdóname por todo La primera Te quiero colibrí Y dibuja un colibrí Tenemos la nota de despedida Que seguramente Va dentro del reloj Pues no No va dentro del reloj ¿Qué hay que hacer ahora? Me está esperando No tengo mucho tiempo Esto está Tengo que dejar La pluma No Cerrar esto Un sobre Hay que meterlo En un sobre Necesito una moneda Pues venga Una moneda No sé por qué Necesito una moneda Necesito poner la dirección Eso no es una dirección Le ha puesto el nombre Del marido Nada más Ahora sí La carta tiene que ir aquí Ahora sí Cerramos Liza Vamos Liza No tenemos todo el tiempo Del mundo Todavía ¿Has visto algo extraño Señor Wolf? Sí Pude ver a través De los ojos De Lisa Parece que fue Coaccionada Para irse con un hombre Le dejó una nota En su trabajo Una nota Nunca me la entregaron Yo Estaba demasiado Afligido Como para ir a recoger Sus cosas del trabajo Trabajaba en una relojería Elegal Como se llamaba Piaget Al lado del bar Vitriol Conocemos ese bar Quédese aquí Señor Robertson Yo le traeré esa nota Eh El fotógrafo Trabaja también En una relojería ¿Casualidad? No Ya verás Como está allí también Ya verás Como él Ves Tarjeta De la relojería Ahora dice Desbloquear El segundo cuadro Vale Primero la carta Primero la carta Y luego Desbloquear El segundo cuadro Al vitriol Está Dice que está al lado Ah mira Aquí está Relojería Lo siento caballero Pero Ya hemos cerrado Seguro que no podemos Llegar a un tipo de acuerdo Sobornar O seducir Vamos a probar seducir A ver que tal se le da Vale Y si nos tomamos un café Déjeme robarle un poco De su tiempo ¿Vale? El tiempo es lo único Que no me sobra caballero Gracias por la invitación Pero no No coló No ha colado Sobornar ¿Por qué no dijiste Que había que pagar la entrada? Bueno no hay problema Tienes cambio de 100 Estamos cerrados Hasta previo aviso Caballero ¿Quiere que llame a la policía? Quizás pueda abrir La puerta de la relojería Con algunas palabras especiales Ah mira La nota del fotógrafo El tiempo es su beneficio Y pequeña nuestra pérdida Ruego acépteme Disculpas caballero Era una contraseña Por favor entre Si ve algo de su agrado Hágamelo saber Míralo Sabía que tenía que estar aquí Este Por favor Está prohibido tocar Los artículos de la exposición Debo encontrar La manera de distraerla Ahora ¿Quién sigue a quién Señor Wolf? Sabí quién soy Sea lo que sea Lo que está haciendo Con ese pintor Te sugiero Que le dejes Antes de que empiece A aparecer cadáveres Él me empujó Pero tengo cosas Más importantes Que hacer Tengo tarjeta De relojería Y un trapo Está prohibido Tocar los artículos Vale ¿Qué más? Ay Este reloj Si se parece Al que yo tengo Ah ¿Puedo pasar la tarjeta Por aquí? Si Este Este El reloj Tenía el mismo símbolo Que el mío La marca de los Eternos Lisa estaba relacionada Con ellos Y yo estaba a punto De averiguar Cómo Mira ya tengo dos De platino Cuidado Cuidado Que es caro Y ella A ver No entiendo Cómo No me ha dejado Tocar esto Pero abro la vitrina Y me llevo un reloj Por la cara Y no me dice nada Probablemente tenga una máquina Para grabar en la trastienda Necesito un reloj exclusivo Ah Le damos el reloj de platino Pero a ver cómo lo vas a apagar Si puedes Buena elección caballero ¿Le gustaría personalizarlo? Me gustaría grabar mi nombre completo En la parte trasera Me llama Aiden Aiden Nathan El tercer caballero Lo más largo posible Para que tarde lo más posible Por supuesto Estará listo en una hora Me pondré con ello inmediatamente ¿Y por qué esto le puedo dar la vuelta? Ahora es mi oportunidad Que será mejor Que me deprisa Antes de que ella llame a la policía O al jefe O a ese sabueso Puedo darle Se llama Débora Contrato terminado El de Lisa Lisa trabajaba Hermana ¿Cuál es su conexión con todo esto? Es la hermana de Adam Trabajaba aquí también Y aquí tenemos tres símbolos Que seguro que son importantes Podría activar la alarma O algo peor Si introduzco el código incorrecto Para abrir la vitrina El código va a ser este Debe haber una manera de raspar Ese papel Con el trapo O no Con el pasador de pelo Con la tarjeta Con la tarjeta Vale El mismo código Que hemos visto allí Está sellado magnéticamente Seguro que el mecanismo Está por aquí Ah A ver Había que pulsar los tres Porque En cualquier orden Vale Vale No tengo la llave Ah Pero para eso Tengo el pasador de pelo ¿No? Y aquí tengo la carta Aquí está La nota dirigida a Ross De gustar a leerla Había llegado la hora De volver con Ross Y encontrar alguna respuesta Y el reloj Se queda ahí Grabado Con el nombre Con el nombre absurdo ¿Por qué tengo que usar...? No entiendo Dice que hay que usar el teléfono Pero no sé por qué Vale La moneda ¿Quieres sacarle una foto A la carta? Si vuelvo a casa de Ross Por el mismo camino que vine Encontraré demasiado tráfico Necesito una ruta alternativa No entiendo ¿Qué hay que hacer? Sí Me dice que uso el teléfono Pero... ¿Qué? ¿Teléfono con el mapa? No ¡No! 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 Ah, hay que ponerlo aquí No sabía lo que había que hacer Un sitio donde poner mi teléfono Vale, ahora No había visto el soporte para el teléfono Me persiguen Alguien me sigue Ese tipo es el mismo Que estaba merodeando por la casa de Ross Y en la relojería ¿Qué está haciendo aquí? Está intentando sacarme de la carretera Necesito despistar Vale, se pone solo en el centro Ese tipo no me dejará en paz Necesito deshacerme de él La pistola Conseguí cazar desperfectos en el coche del que me perseguía Pero parecía muy persistente Al final perdió el control y chocó Salió ileso del accidente Pero afortunadamente para mí Fue incapaz de seguirme Ese tipo otra vez Estaba sacando fotos de la casa de Ross También estaba en la relojería ¿Cuál es su relación con todo esto? Vale, toma la carta ¿Por qué? ¿Qué te ha ocurrido? Estoy comenzando a juntar las piezas Pero todavía necesito algunas respuestas Vale, Ross estaba enfermo Estaba enfermo ¿Qué ocurrió? Cáncer Muy rápido Los médicos dijeron que no había nada que hacer Pero luego me curé de repente Nunca habían visto algo así Dijeron que había sido un milagro Yo digo que fue por amor Lisa estuvo a mi lado todo el tiempo Ross, un hombre alto con pelo rubio Y vestido con un traje elegante Introdujo a risa a Lisa a la secta ¿Le suena de algo? La verdad es que sí Cuando estaba enfermo Recuerdo un hombre así Al lado de mi cama Me sentí como si el tiempo corriera hacia atrás Pensaba que estaba delirando ¿Su hermana? ¿Mencionó su mujer alguna vez a Alison? ¿Una compañera de trabajo? ¿O algo llamado eternidad? No, no que yo recuerde En cuanto a la eternidad No tengo ni idea Lisa trabajaba con relojes Seguro que ya sabía algo Encontré esta moneda junto a la nota Roberson ¿Qué me puede contar sobre ella? A Lisa le gustaban mucho las monedas De hecho, estaba pintando una Quizás fuera la misma Con ella puedo acabar El siguiente cuadro Igual podemos averiguar algo Vale, segundo cuadro desbloqueado Vuelvo a entrar en los recuerdos de Lisa Esto es lo que ocurrió cuando salió de la relojería Ah, esto ya lo hemos visto Quítate todas tus pertenencias puntadas Ponte la capa del juicio y acércate Esto lo vimos en las alcantarillas del primer juego Al principio Mi disección eterna Quiero esta túnica especialmente para Lisa Su apodo era colibrío Vale, aquí nada todavía Otro Otro juego La única constante es la eternidad El único recurso es tiempo Todo lo demás no vale la pena Y eternidad está en mayúsculas Así que tengo que buscar el símbolo del infinito Uno lo pone aquí ¿Dónde está el símbolo del infinito? Aquí La orden es ilustrada Por eso sabemos esto Las arenas del tiempo se pueden mover a nuestro antojo Arenas Arenas del tiempo Tiene que haber un reloj de arena En algún sitio Un reloj de arena Aquí Tiene que ser esto No, pues no Las arenas del tiempo Para mí estaba claro que era un reloj de arena Pero no es Entonces hay otro Ah, mira aquí Este es nuestro conocimiento sagrado Nuestra bendición y nuestra maldición Conocimiento Conocimiento ¿Qué dibujo puede representar el conocimiento? Un libro El libro Porque para conseguir tiempo Debes quitárselo a otros Tiempo Ahora sí El reloj de arena Tampoco Tiempo Este reloj Aprender es el único camino Verdadero hacia la eternidad Está empedrado con la pérdida de otros Es una lección muy valiosa Un camino empedrado Aquí hay un camino Así es como deben mover las manecillas del reloj Como asciende otro dentro de la orden Manecillas del reloj Aquí El reloj de arena es nuestro templo Nuestro bastión A través del reloj de arena podemos sacrificar el tiempo de otros Y darnos un banquete Pero es bastión lo que está en mayúsculas Ah, lo que hay que buscar es este Bueno, si te dicen aquí ya El símbolo que hay que buscar te lo está diciendo aquí Es este A través del poder del reloj de arena Al final nos hemos convertido en eternos Poder Que es un rayo A mí me hubiera gustado más que no te diera a quien No dijera ¿Cuál es el símbolo que hay que buscar? Solo aquellos que han acumulado tiempo pueden ser verdaderos discípulos de la eternidad Y hay que buscar una especie de monje Discipulos Solo aquellos que están dispuestos a tomar, a matar, a sangrar por la orden obtendrán el poder del verdadero Y es un corazón sangrante El reloj de arena es la única entrada a través de la puerta hacia la iluminación Respétala Respétala, venérala Y hay que buscar una puerta Ahora eres una iniciada de la orden Alaba el reloj de arena Obedece a la orden Y aprovecha su tiempo Y ahora sí Es el reloj de arena que está aquí Cuchillo de ritual Todo conocimiento tiene su precio Los portadores de esta sabiduría deben llevar la marca de los eternos Y este tío es el que El que nos ha estado siguiendo todo el rato El fotógrafo Y el que estaba en la tienda de relojes En la relojería Toma esta fría hoja y graba la marca en tu mano Así siempre te acordarás de esto Supongo que hay que ir aquí Necesito hacer esto Por Ross Nosotros somos eternos Recupera tu reloj de la piscina Y llévalos siempre contigo Es el reloj que estaba en la relojería El de ella Es el reloj que vimos No es el reloj de la relojería de ahora Es el reloj que vivo en su sueño Es el mismo Te has convertido en una de las neonatas de nuestra orden Haremos cargo de tu fondo Así como de tu reputación Y lo más importante Tu marido ha sido curado y está sano Observa tu reloj Como miembro de la orden Aprenderás a sacrificar el tiempo de otros Su fuerza vital Y alimentar la tuya propia Tu línea de tiempo Ha resultado Cercenada Silenciada tu conciencia Y podrás vivir eternamente Silencia tu conciencia Y está Terminada la iniciación Y el segundo cuadro Lo que acabo de presentir ¿En qué se ha metido Lisa? El dolor Lo he sentido tan real Y esa habitación La he visto antes Y tanto que sí En las alcantarillas Ese lugar es un laberinto de túneles Podría perderme aquí Y no encontrar ayuda durante días Apuesto a que Dess sabe mucho más Sobre esa orden de lo que dice Debo encontrar esa habitación Encuentra la túnica de Lisa Por favor, no quiero hablar más de los eternos ¿Cuántas veces te he dicho? He de decirlo No voy a encontrar su sala ritual en las cloacas Creo que no lo entiendes Esta secta es peligrosa Hasta para ti Mi encuentro previo con ellos Me dejó Con algo más que unos huesos rotos Casi me borran del mapa Tuve suerte de perder solo una mano ¿Cómo puedes mejorar eso? Vale, aquí hay que buscar la palabra secta Que supongo que será el infinito este La palabra huesos Y la palabra mano No dejando que mueras como una rata Y salvando a tu demonio Tocado De acuerdo Las cloacas están marcadas con símbolos Juntos de paso Como los exploradores Eres bueno con un lápiz No fui capaz de dibujar algo para salvar mi vida Pero mi amigo Ross es muy bueno con el pincel Pregúntale a él Aquí pone de dibujar lago Pero es algo Se han Se han equivocado ¿Y ahora qué? Ah, hay que darle el teléfono a Ross Continúa Y ese círculo de ahí ¿Qué era eso último? Vale, lo tengo Debo encontrar la única La túnica de Lisa Para que Ross pueda terminar el último cuadro Estaba muy cerca Pues nada, las cloacas Ah, las cloacas Vale, vale, vale Habrá que salir por Por aquí Sí La luz supongo, ¿no? Hay que iluminar No puedo pasearme por aquí Sin saber por dónde voy Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Ahí está Este 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 símbolo Este símbolo También está Por ahí Por ahí Es que por aquí Fue donde Ah, mira Quien está aquí Te advertí Para que te mantuvieras alejado Detectives Y se acerca tu fin Y se acerca tu fin Supongo que hay que usar la pistola No sé Y se acerca tu fin Y se acerca tu fin no necesito quemarme la cara para eso sirve el trapo sangre he conseguido herirle quizá puede atraparse bueno vale, sigue la sangre por ahí cerrado pero oxidado otra vez este tío, esto es un recuerdo del primer juego he estado aquí antes, debe haber algo maligno detrás de esas puertas una gran mancha de sangre, él me arrastró primero hacia las puertas, de eso estoy seguro dos grandes gotas de sangre ahí aquí es donde se movió por segunda vez tres gotas de sangre, el rastro es cada vez más escaso esto parece haber sido manipulado recientemente, aquí hay cuatro manchas de sangre vale, vamos a poner una gota, dos, tres y cuatro todo apunta a la bomba de desagüe, él activó un mecanismo oculto cadena de serpientes solo necesito seguir la tubería marcada hasta la válvula de la derecha esta es la marcada es esta válvula vale, ¿y ahora qué? qué fácil, yo creía que era una combinación había que hacer una combinación de válvulas este es el recipiente de la visión Lisa abrió la puerta mientras sangraba si utilizo el trapo para recoger sangre sí y luego meto la sangre aquí dentro y ahí está túnica de Lisa colibría era el apodo de Lisa esta debe ser su túnica será mejor que se la lleve a Ross pero vamos a tener que volver porque tiene pinta esto de necesito colocar las manecillas del reloj si voy a hacer esto tiene pinta de eso, de puzzle para poder entrar pero ahora no hay que volver ¿por qué? ¿por qué hiciste esto? pues para salvarte la vida parece que Lisa se unió a algún tipo de secta notó algo diferente durante sus últimos días no había secretos entre nosotros pero cuando enfermé e incluso cuando me puse mejor ella se comportaba de manera extraña triste como si quisiera contarme algo pero no pudiera quizá esa sea la razón por la que está gritando desde el más allá no lo sé Ross pero estamos cerca de descubrirlo es la hora de acabar el último cuadro levanta de risa Lisa vale con objeto nuevo completa el ritual yo creía que lo habíamos completado ya ha llegado el momento de que nuestra amiga Lisa se una a nosotros este es el camino hacia la eternidad me estoy sospechando que ha pasado creo que la engañaron antes han dicho que ella aprendería a quitarle a quitarle el tiempo a los demás en su propio beneficio me da a mí que la han engañado y lo que han hecho esta gente es quitarle la vida a Lisa para añadirle su el resto su tiempo de vida se lo añaden a ellos por eso no no envejecen por eso se llaman los eternos roban la vida a los demás para quedárselo ellos y vivir eternamente este es el primer paso que le reportará la vida eterna acércate al reloj de arena ya verás como esto es una trampa vale aquí pone guerra amor y sabiduría y voy a tener que encontrar tres veces guerra tres veces amor y tres veces sabiduría el libro es sabiduría cupido es amor vale el río ah pero por qué no se tengo que encontrar los tres de un grupo juntos sabiduría primero que tenemos dos cuál sería el tercero lo que sabemos hoy mañana será olvidado el tiempo está por encima de todo ahora amor que sería este corazón supongo cupido que lo he visto por aquí y quizás quizás que más y esta pareja el tiempo pasa el amor se olvida y la memoria se pierde el tiempo está por encima de todo y ahora guerra guerra podría ser una explosión las armas que están aquí y que más y la espada adversarios encarnizados sus hijos se hacen amigos sus nietos amantes el tiempo está por encima de todo vale ahora montaña riqueza y arte empecemos por montaña que veo una aquí montaña montaña y montaña vientos mares y el sol golpean a la montaña hasta que se convierte en el fondo del mar el tiempo está por encima de todo riqueza riqueza tenemos dinero aquí qué más por qué hay una araña y esa araña por qué ha aparecido ahí riqueza el dinero que está por aquí y quizás el cuadro no el cuadro es arte falta una de riqueza un trozo de oro cambia de mano y se hace más pequeño cada vez hasta que se desvanece el tiempo está por encima de todo falta arte que sería el cuadro quizás el cuerpo no el cuerpo también y qué y la flor cuando los artistas famosos fueron olvidados su obra se desvanece hasta convertirse en polvo el tiempo está por encima de todo palanca del reloj de arena las arenas del tiempo crecen la gran fluidez del tiempo es tuya para que la aprecies acércate usa la palanca y contempla cómo se manifiesta la voluntad del tiempo usa la palanca este es el ser que el tiempo ha elegido para ti él será tu pareja eterna ajusta tu reloj y te acompañará momentáneamente estará contigo durante toda la eternidad detrás del cristal naturalmente qué Ross no quiero que le quiten años a él y por supuesto no quiero que se le quede atrapado ahí por toda la eternidad no lo ves es el honor más máximo vivirá para siempre y estará cerca de ti como la arena en nuestro gran reloj de arena pues no la estaban engañando pero ella no quiere claro me niego me temo que es demasiado tarde apresadla objetivo no superado completa el ritual ella no quiso completar el ritual porque iban a matar al marido quiso escapar a la hermana mira es la hermana de Adam la hermana de Adam está aquí llévala a la parte más alta del puente allí decidiremos su destino la hermana de Adam es una eterna Ali rayos y truenos qué estaba haciendo ella aquí qué ha ocurrido qué ha visto quién es Ali Ali mi hermana está desaparecida parece que la secta también se la llevó a ella Lisa ingresó en la secta para curarle pero luego ellos le pidieron que sacrificara su vida a Ross ella no quiso hacerlo por eso por eso la mataron ahí está Lisa convoca al fantasma objetivo completado Ross ¿dónde estás amor? por favor perdóname Lisa esto es importante ¿qué pasó en el puente cuando te llevaron allí los miembros de la secta? ser un fantasma es extraño no recuerdo cómo fallecí solo tengo vagos recuerdos del pasado sé que mi muerte ocurrió a las 8 y 5 de la tarde vale tengo que usar el reloj seguro ¿qué pasó con mi hermana? ¿qué sabes de ella? los dos estabais en la misma secta habla como te dije los recuerdos de mi existencia pasada son muy borros ya lo tengo mi anillo de boda es lo único que me une al mundo de los vivos me ayudará a recordar mi vida entera tengo que ir a la base del puente Golden Gate y seguro que se le cayó allí el anillo de boda de Lisa así que vamos para allá ¿no? y así es como empieza el juego él en la cima del Golden Gate necesito saber cómo murió Lisa si quiero encontrar su cuerpo y el anillo vale le he quitado la tapa ¿por qué? debo averiguar el modo de extraer el gas bueno la gasolina que tengo aquí herramientas vale vale qué cantidad de herramientas fuera todo alicate y un rollo de de cuerda vale me llevo un remo vale ya sé por qué necesito la gasolina pieza de motor de barco un antiguo refugio de buceadores el equipo de buceo debe estar dentro pero la puerta está cerrada depósito de gasolina a ver primero la gasolina la manguera tiene que ir aquí y el depósito ahí espero no haberle quitado toda la gasolina a la moto porque si no no sé cómo voy a volver vale supongo que la pieza de motor de barco irá ahí pero más adelante tengo un anzuelo vale me están pidiendo unos alicates lo tengo me están pidiendo depósito de gasolina lo tengo y me están pidiendo también la pieza de motor de barco el motor está como nuevo necesito llegar hasta el fondo le he quitado podría improvisar un gancho con el anzuelo con el rollo de cuerda un gancho un anzuelo y ahora el rollo de cuerda no sé por qué antes no me dejó gancho largo improvisado todavía no sé qué le ocurrió a Lisa junto a Ted antes de morir así que la ventana está demasiado alta lista de buceo que tengo que buscar todo esto no le falta los guantes tengo uno aquí otro aquí claro solo puedo pulsar encima de las que me muestra aunque hay más solo puedo encontrar estas cuatro aquí está una vale las gafas las he visto aquí la bombona está eso no es la botella de aire está vacía me falta una aleta aquí hay un un zapato ¿y esto qué es? eso el tubo me falta el tubo ahí está el traje está aquí vale solo me quedan tres objetos ya dos objetos aquí se llena de aire por eso no lo podía coger antes ahora sí y solo me queda esto que no sé lo que es cuerda no no es cuerda ¿qué puede ser? no no salga no sé ¿qué puede ser eso? pues voy a pulsar el tubo a ver que no sé lo que es ah el cinturón equipo de buceo desmontado ah tengo que subir está demasiado lejos necesito algo largo para alcanzarlo el gancho el gancho improvisado Lisa murió a las 8 y 5 de la tarde puedo ver lo que ocurrió usando mi reloj ¿y esto que está aquí qué es? bueno primero el reloj no me deja hacer otra cosa 8 y 5 a ver esto va aquí la bota va ahí el colgante lo tengo yo y esta es tu última decisión sí mi momento para Ross Robertson y se tira sí que se suicida que así sea ella debe de haber caído al agua cerca del primer pilar ahora sé dónde buscar su anillo voy a bajar del puente ahora sí me puedo subir a la lancha necesito un equipo de buceo ah hay que montarlo a ver en el orden correcto claro se supone que eso se pone cuando llegas al lugar no antes de subirte al al bote pues venga ya vamos ahí está Lisa necesito sumergirme para ver qué hay vale me llevo una cuerda le voy a averiguar la manera de retirar eso del cuerpo eso esto no sé lo que es eso atar la cuerda y luego qué salir del agua ah espera espera ahí había una un ancla no sé si el ancla servirá de algo sí el ancla sirve ahora puedo llegar hasta el brazo del esqueleto qué es eso esa es mi barca en serio dime que esa no es mi barca pues lo es voy a tener que nadar bastante para llegar hasta la orilla sabe demasiado detectives es hora de morder el polvo atrápalo está lleno de agua no puedo disparar toma duerme ahora se acerca a tu final es una taser y aquí es donde empieza el juego ahora se despierta y estamos colgados boca abajo en el gol del game y ahora cómo salimos de aquí cómo salimos de aquí ahora llamándonos por teléfono no no tengo mi teléfono ah el reloj puedo usarlo no sí que tengo el móvil ¿qué es esto? Ali, hermana un nuevo mensaje de vídeo mal momento para ver un vídeo deja de buscarme solo estoy a un paso de convertirme en eterna puedo ¿en qué demonios se habrá metido? otra vez tengo que repetirlo el último va a estar complicado el último va rápido ahí está mi cabeza todavía está dando vuelta pero tenía que salir rápidamente de este puente ah mi pistola la han dejado ahí he tenido suerte de que no hayan no se hayan atrevido a tocar mi moto al bar a la base del puente ¿por qué solo puedo ir a esas tres partes? el bar no puedo ir yo solo puedo ir a la calle damas pintadas y seguramente habrá pasado algo ahí está muerto lo han matado y ahora hablar con el fantasma ¿qué? ross guía algo venga ¿está muerto? no sí yo creo que está muerto fantasma ahora son dos fantasmas dijeron que sabía demasiado y me atacaron pero no dejé que eso le afecte señor Wolf de todos modos me quedaba poco tiempo de vida es hora de reunirme con Lisa de hecho tendría que haberlo hecho hace tiempo si hubiera una manera de poder estar juntos los dos así si le doy el anillo como en la vida y en el más allá juntos para siempre gracias Adam por todo Adam no es demasiado tarde para tu hermana como lo fue para mí los eternos todavía no la tienen completamente consigo todas las respuestas que buscas están detrás de esas puertas en las cloacas en la sala del reloj de arena de los eternos toma esto las manecillas de este reloj abrirán el santuario eterno ajustalas a las 6 6 en punto de la mañana bueno pone las 6 mientras contemplaba como Ross y Lisa se marchaban para siempre me di cuenta de que nunca es demasiado tarde tenía todo lo necesario para reunirme con Ali nuevo objetivo rescata a tu hermana entonces puedo ir ahora tengo que meterme otra vez por la alcantarilla aquí es donde comenzó todo este es el lugar donde me encontré con el mundo sobrenatural por primera vez nunca pensé que mirar al símbolo de mi reloj me traería hasta aquí todo está conectado detrás de esta puerta están todas las respuestas a mis preguntas sobre Ali vale manecillas a las 6 bueno 6 en punto ¿y ahora qué? no sé qué tengo que hacer porque hay cuatro cuatro relojes todos a las 6 no tiene sentido se llama fácil solo va para adelante no entiendo no entiendo no creo que haya que ponerlo a una hora exacta no algo hay que hacer pero no creo que haya que ponerlo exactamente a una hora no entiendo no entiendo es que no lo que haya que ir Tiene que haber una pista en algún sitio, ¿no? Encuentra las piezas de la puerta que faltan y la manera de acceder al santuario. Claro, es que no me queda otra que probar a las 6, pero es un rudo mucho que esa sea lo que hay que hacer. No tiene sentido. Va demasiado rápido para poner una hora exacta. Y no puedo hacer nada. No hay pistas. Vale, hay que dar vueltas hasta que haga eso, básicamente. Entonces le dejo pulsado. Creo. O ha sido por casualidad. Pues ha sido por casualidad. He parado justo ahí y esa era la respuesta. Vale, pero ¿por qué la respuesta es esa? Puede ser que sea la 12, las 3, las 6. Aquí son las 6. Y esta a las 9. Sí, es eso. Esta es la 12, las 3, las 6 y las 9. Es Adam Wolf. Acabaré con él de una vez por todas. Vale, ¿por qué miras hacia este? Tuviste tu oportunidad y fracasaste. Yo me ocuparé de él. Observa. Señor Wolf, su línea de vida se verá cercenada de raíz. Su final está en mis manos. Desea pronunciar sus últimas palabras. Es hora de hablar antes de que comience a disparar. Voy a disparar al reloj. Lo veo demasiado frágil, todo de cristal, como para no tener que dispararle. Hablar, ya lo sabes todo. Lo único que tienes que hacer es morir. No puedo disparar. ¿Por qué no puedo disparar? Mucho corazón, pero poca cabeza. No me ha dejado dispararle al reloj de arena. Seguro que hay que dispararle al reloj de arena en un momento determinado. Le dije a Ali que debería haberte tirado al agua, pero ella es muy cabezona, como sabes. No, sigo sin poder dispararle al reloj. Mucho corazón, pero poca cabeza. Y aquí. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo has malgastado ya? No me deja disparar al reloj. Tsk, tsk, tsk. Tsk, tsk. Tsk, tsk. Tsk, tsk. Tsk, tsk. Tsk, tsk. Ahora sienta el poder de la eternidad No, déjala en paz Ali, este es el punto donde tu línea de vida se refuerza Es el punto de no retorno Lo único que he conseguido de ti son falsas promesas No dejaré que destruyas a mi hermana Pues que así sea ¿Tiene buena puntería, detective? ¿Se jugaría la vida de su hermana por ella? El reloj no va disparado Necesito asegurarme de que no fallaré Eh, ¿cómo? No sé cómo hay que hacerlo Hay una línea que sube y baja Y creo que esta va a ir de izquierda a derecha ¿Pero qué? ¿Cómo muevo la otra línea? Ah, es justo ahí Te voy a matar Y para la avalaja ¿De verdad? ¿Ahora? Fin del tercer episodio Ay, lo dejan ahí Yo digo qué ¿Pero qué? Yo digo que si yo Yo digo lo